Suscríbete a Historias de Infidelidad para no perderte nuevas historias. La esposa en un ataque de ira dijo esto. La primera parte de hoy de una historia con un argumento similar. Disfrutad viéndola. El comisario de salud concluyó un discurso fastuoso sobre el ganador del premio en la categoría Médico del Año del Condado. Agitó ampliamente su mano derecha, indicando al homenajeado que subiera al podio para recibir el premio. Era una mujer pelirroja increíblemente hermosa que parecía 10 años más joven que sus 33 años. Simone O'Reilly era una mujer alta cuya melena pelirroja caía hasta sus hombros blancos como anillos de fuego cayendo sobre hielo. Ella era la mujer más increíble en la sala y también mi esposa. Soy James O'Reilly, conocido por mis amigos como Jimmy. Estoy casado con Simone desde hace más de 10 años. Cuando nos casamos, yo tenía 20 años y ella 22. Simone suele bromear diciendo que se casó con un niño, pero la verdad es que en la mayoría de los casos yo soy la parte mayor y más responsable. Desde pequeña, mi esposa estudió para ser médica. Se separó de los chicos y las fiestas que formaban parte de su vida y se concentró en convertirse en doctora. Entonces la encontré, una virgen inexperta de 21 años, en la fiesta de fraternidad equivocada. Su compañera de cuarto la arrastró hasta allí para celebrar junto su aceptación en la escuela de medicina. Era el semestre de primavera del año escolar. Los Delta fueron amables e invitaron a los Sigma a su fiesta de primavera. Seis o siete de mis hermanos Sigma decidieron aprovechar la oferta de cerveza gratis y me llevaron con ellos. La fiesta duró hasta altas horas de la madrugada. Noté que tres Deltas arrastraban a una chica alta y pelirroja a la trastienda. Estaba muy borracha pero aún así se resistió. Bueno, no podría simplemente quedarme ahí, ¿verdad? Los intercepté y traté de convencer a los tres hombres grandes que tampoco estaban de buen humor. Un tipo grande se opuso y me atacó. Fue lo último que hizo esa noche. Sólo le pegué a ese idiota una vez. Mis compañeros de fraternidad intervinieron y empezaron a aplastar las cabezas de los Delta. Puede que haya salvado a la niña, pero al final ella tuvo que salvarnos a nosotros. La policía del campus apareció para disolver la pelea. Desafortunadamente, cuando llegaron, un par de docenas de Deltas ya estaban tumbados y mis hermanos estaban separando al resto. Sí, uno de esos Sigmas, los chicos malos del campus, era yo. La pelirroja ya se había recuperado un poco y fue lo suficientemente convincente como para convencer a los policías de que la habíamos salvado de una agresión íntima. Después de eso, Simone, la pelirroja y yo recorrimos el camino que se suponía terminaría en matrimonio y sucedió apenas un año después, justo al terminar su primer año en la facultad de medicina. En términos de años, mi esposa era mayor y más madura en su carrera, pero también era más joven que yo en experiencia de vida. Después de obtener su título de médico, mi título de abogado y dos hijos, un año después, fue nombrada doctora del año. Mi esposa, cirujana pediátrica, obtuvo este título después de pasar el año anterior en Médicos sin Fronteras. Desde el principio me di cuenta de la suerte que tenía de haberme topado con Simone en esa fiesta. ¿La aleatoriedad es algo extraño o fue una casualidad? ¿Existe alguna fuerza divina que guíe a nuestro destino? Cuando nos conocimos, Simone era una potencial estudiante de medicina nerd que esperaba salir de su capullo, una pupa que está a punto de convertirse en mariposa. No fui el único que pensó eso, mis cínicos hermanos de fraternidad sacudieron la cabeza ante mi buena suerte. ¿Por qué un idiota irlandés como Jimmy O'Reilly consiguió una mujer así? Ellos pensaron. Después de todo, yo no era nada especial, solo un promedio académico y atlético. Por otro lado, yo era, por así decirlo, mucho más astuto que el estudiante universitario promedio y muy astuto en el trato con mis compañeros. Simone era todo lo contrario. Creía en el bien supremo y la nobleza del ser humano. Confieso que encontré más atractivo este aspecto de su carácter que su belleza física. Era hermosa, pero como todos mis compañeros de fraternidad atestiguarían, era lo que había debajo de su piel lo que parecía oro. Entre la basura, se acuñó la palabra altruismo para describir a personas como Simone. No entró en la medicina por dinero, prestigio o seguridad. Simone quería ayudar a los demás. No había manera de que pudiera quedarse quieta y ver sufrir a otra persona. Si uno de mis tímidos y torpes hermanos de fraternidad necesitaba una cita, Simone le concertaba una cita con una de sus amigas nerds. Cuando mis hermanos bebían demasiado, como solían nacer, Simone les limpiaba el vómito y los ayudaba a acostarse. Después de frecuentes peleas, lubrificó sus heridas con yodo y las envolvió en vendas. A diferencia de otras chicas, ella nunca criticó, refunfuñó ni regañó a nadie. Simplemente aconsejó no portarse mal, como una madre indulgente. Los chicos se sentían atraídos por Simone por su apariencia, pero la amaban por su alma. Mi relación con mi futura esposa fue algo diferente. Tan pronto como Simone puso su mano sobre la mía, se quedó allí para siempre. Nos convertimos en pareja. Yo fui su primera y única pareja seria. Inmediatamente nos volvimos exclusivos. Simone, ¿toleras algún pasatiempo cuando estamos juntos, en pareja, verdad? Ella preguntó. No fui un tonto, no discutí con eso. Habiendo sido elegido por alguna intervención divina para estar con Simone, fui lo suficientemente astuto como para saber cuándo aprovecharme. Y, por supuesto, Simone capturó mi corazón. Le pasa a ella, si hay al menos una gota de bondad en tu alma, no puedes evitar amar a Simone. Entonces, ese jueves por la tarde, salí temprano de la oficina para asistir a una reunión de la Sociedad Médica del Condado. No fui invitado, la administradora del hospital era la esposa de un funcionario del distrito. Cuando entré a registrar el documento, me felicitó por el premio de mi esposa. Fingí saber todo lo que mi esposa no me contó sobre la recompensa o el encuentro. Como es su costumbre, mantuvo separada su vida familiar y profesional. Por tanto, estaba arruinando la novela. Normalmente, si ella no me invitara a una reunión de la Asociación Médica, no me habría planteado ninguna pregunta. Sin embargo, el hecho de que ella no mencionara el premio hizo que mis cejas se alzaran. Quería verla recibir el premio y escuchar su discurso. Estoy muy orgulloso de Simone, pero después de regresar del extranjero se volvió distante y reservada. Nuestra antigua cercanía cálida fue reemplazada por el frescor invernal. Al principio lo vi como resultado de su cansancio. Nos devolvió una sombra demacrada de su antigua y fuerte personalidad. Pero si bien Simone recuperó su vigor, nosotros no recuperamos nuestra antigua pasión. La mujer regresó, pero su esposa todavía estaba de viaje en algún lugar. Simone parecía haber restablecido su relación con nuestras hijas, Vicky, de ocho años, y Beth, de seis, pero parecía haber alguna barrera con su esposo que no podía o no quería superar. Durante tres meses esperé a que mi esposa regresara conmigo. La extrañaba a ella y a la relación cálida y amorosa que teníamos. Algo cambió en nuestra relación, pero no sabía que exactamente. No sabía nada que pudiera explicar la distancia entre mi esposa y yo. Entré silenciosamente al gran salón de banquetes del Hotel Gideon. Simone aún no había empezado a hablar, la sala se llenó con casi 1.500 personas. Me senté al fondo de la sala, junto a la barra preparada para cócteles. Cuando comenzaron las actuaciones, el barman interrumpió el servicio, pero los dos hombres altos y guapos todavía estaban apoyados en la barra bebiendo sus bebidas. Reconocí a uno de ellos como Tony Corozo, MD, ginecólogo del memorial hospital donde trabajaba Simone. El segundo era de tezoscura y aspecto más astuto, pero era un muchacho apuesto, llevaba un traje caro, hecho a medida y de corte europeo. Supuse que el traje elegante también era médico. Tenía apariencia de jugador, igual que Corozo. No siendo muy bueno, el doctor Corozo siempre, cuando encontraba a una joven enfermera, quería acostarla y el anillo de bodas no se lo impedía. Conocí varios casos en los que se acercó a Simone, uno de los cuales estaba justo frente a mí. Ella siempre se defendía, pero él seguía acercándose, como el conejito Enerjancer. Me paré detrás de ellos en la parte trasera de la barra. Se quedaron mirando hacia el pasillo, como yo, y obviamente no me vieron, pero yo estaba lo suficientemente cerca como para escuchar su conversación sin esforzarme. Quiero conseguir algo de esto para mí, dijo el hombre del traje elegante, señalando a mi esposa. Simone se acercó al podio para comenzar su discurso. No dejes que el pelo rojo te engañe, es frígido, respondió Tony. Quizás alguna vez lo hubo, pero ya no. Escuché que se lo estaba pasando genial en África, realmente estaba muy buena, dijo el segundo hombre. Bueno, habría sido un gran cambio, pero estaba ahí, dijo Tony. Sí, pero una vez que lo intentan de forma paralela, nunca paran, le dijo el Dr. Slipper y Gaia a Tony. ¿Quieres discutir? Dijo Tony. Ciertamente. ¿Qué tal si duplicamos la cantidad que me debes por ese pequeño trabajo de renovación que hice? Dijo el señor resbaladizo. Estuvimos de acuerdo. Y para hacerlo más interesante, intentaré ligar con ella yo mismo, dijo Tony, y ambos se rieron con aire de suficiencia. En ese momento habló mi esposa. Quiero que todos sepan lo increíblemente honrado que me siento de recibir este premio de mis compañeros profesionales. Pero para ser honesto, debo decir que se lo dio a la persona equivocada. Este premio se otorga a aquellos que han hecho el máximo sacrificio. Por la humanidad mi trabajo con Médicos Sin Fronteras no fue difícil para mí, fueron otros los que hicieron el verdadero sacrificio, mis hijas, que se quedaron sin su madre durante 14 meses, mi marido, que se convirtió en padre soltero durante ese tiempo, y a todos los familiares y amigos que acudieron en mi ayuda mientras estuve fuera. A menudo nos olvidamos de aquellos que se quedan y apoyan el trabajo sobre el terreno, ellos hacen contribuciones cotidianas que pasan desapercibidas. Quiero que ellos y usted sepan que aprecian no solo su sacrificio sino también a las decenas de miles de personas que han sido ayudadas por Médicos Sin Fronteras. Nosotros, como profesionales de la salud y nuestros pacientes, tenemos una gran deuda con todas aquellas familias que se han quedado sin esposo, esposa, hermano, hermana o hijo durante un periodo prolongado para brindar beneficios médicos a quienes más lo necesitan. Pero menos puede conseguirlo. Por lo tanto, es con gran humildad y profundo honor que acepto este premio para mí y las demás familias voluntarias. Cuando Simone terminó, la multitud se puso de pie y hubo un estruendoso aplauso. Me alegra que hayas oído eso, dijo alguien en mi oído. Me volví y vi a Claire Hudson. Estaba poniéndose de puntillas, con seis, tres, de altura, tenía que ponerse de puntillas para hablarme al oído. Claire, o Cla, era la enfermera quirúrgica preferida de mi esposa. A Simone le encantaba tener a Cla a su lado en el quirófano. Cla era madre de tres hijos, pero nunca lo pensarías con poco más de treinta años. Tenía la figura de una chica de veinte y ni un solo mechón gris en su cabello azabache. Era de esas mujeres que, en el argot común, es. Llamada Milf, pero estaba casada con uno de los mejores hombres que he conocido. Dean Hudson era el mejor mecánico de diésel de nuestra parte del mundo. Si querías lo mejor, ibas a Hudson. Dean, a quien todos llamaban Duck, era un hombre poderoso, prematuramente calvo, daba la impresión de ser un tipo duro de película, pero tenía el carácter de un gatito. Claire llevaba los pantalones en la familia, juntos, eran la pareja más cercana a Simone y a mí, amigos a quienes invitábamos a menudo y a cuyas fiestas siempre íbamos. Nuestra casa a menudo se llenaba con sus tres hijos y nuestras dos hijas. Este fue el caso durante la ausencia de Simone. Me preguntaba qué estaría haciendo Simone en África sin Cla, dije. Estoy muy orgulloso de ella, le respondí a Claire. Ella te quiere mucho, dijo Claire. Miré hacia donde el camarero estaba sirviendo bebidas para Tony Corozo y su amigo. Tomaron sus refrigerios y se dirigieron hacia la multitud, que comenzaba a calmarse nuevamente. ¿Quién es este con el Dr. Corozo? Yo pregunté. Oh, este es el Dr. Ezefaragi, nuestro nuevo jefe de cirugía, dijo Claire. Detecté vacilación y vacilación en la voz de Claire. A veces ser abogado penalista no es algo bueno. Para mí era demasiado obvio que Claire ocultaba algo, algo personal. Lo ignoré porque vi a mi esposa recibiendo un premio y era hora de hacer de papá y recoger a mis hijas del colegio. Me tengo que ir, le dije a Claire, mirando mi reloj. Dile a Simone que escuché su discurso. Definitivamente, dijo Claire. Cuando me di vuelta para irme, en el autocamino a la escuela, reflexioné sobre las acusaciones del Dr. Faragi contra mi esposa. Cuando nos conocimos, la mujer que algún día sería nombrada la doctora más guapa del estado era el equivalente femenino de una nerd. Ella era virgen como yo. Que me llamaran el más astuto del campus no me hacía mejor que el chico promedio con chicas. Con Simone, fue diferente. Después de nuestro primer beso, dejé mi cerebro a un lado para más tarde y nunca permití que pensamientos desagradables se interpusieran entre nosotros. Simone era hija de un banquero y una excelente estudiante. Si no fuera por unos cuantos chicos de fraternidad borrachos, nunca nos habríamos conocido. Estudiamos en la misma universidad pero en campos completamente diferentes. Ella era una excelente estudiante y se estaba preparando para ingresar a la escuela de medicina y yo era estudiante de segundo año y estaba indeciso sobre la elección de la especialidad. Me estaba yendo bastante bien académicamente, pero no estaba ni cerca de su nivel. Salimos durante todo el año escolar y, una semana después de que ella se graduara, consumamos nuestro romance con una noche de intimidad. Cuando Simone estaba en la facultad de medicina, tenía un apartamento en Albany, cerca del centro médico. Papá pagó sus gastos de manutención, pero incluso su riqueza se vio amenazada por la matrícula de la escuela de medicina. Como resultado, Simone pidió un importante préstamo estudiantil. Me convertí en un invitado habitual en la cama de Simone. Simone empezó a estudiar medicina y yo tendía cables para una empresa independiente que subcontrataba la red eléctrica. En cada oportunidad, pasaba por su casa para interrumpir mis amados estudios. En retrospectiva, deberíamos haber sido más cuidadosos, sus padres escucharon los rumores y estaban furiosos. Creo que mamá y papá, pero sobre todo mamá, no estaban preparados para que su hija graduada universitaria se convirtiera en mujer. Al final, estuviéramos preparados o no, nos comprometimos en Navidad y nos casamos en junio siguiente. Yo era un estudiante de tercer año y un hombre casado, pero todavía relativamente despreocupado e indeciso acerca de mi especialidad. Todo cambió durante mi último año. Nunca me he preocupado por la intimidad desprotegida, Simone se encargó de esto. Éramos sanos y monógamos. Simone tomó las pastillas, pero no creo que lo hiciera. Luego, al comienzo de su segundo año en la facultad de medicina, anunció su embarazo. Pensé que estabas tomando pastillas, le dije. Dejé el mes pasado, así puedo tener un bebé entre semestres, pero ¿y luego? Ya está todo decidido, no se preocupen, dijo. Hasta cierto punto, ella tenía razón. Ambos grupos de padres estaban desesperados por tener nietos. Simone era hija única y la señora Mercer quería nietos. Mis padres estaban en la misma desesperación desde que mi hermana mayor, por así decirlo, salió del closet, ella admitió ser gay conmigo. Tara siempre ha sido una hermana mayor, su altura es 5'11", que es 5 centímetros más baja que yo ahora, pero cuando era niña, ella siempre fue más alta. La llamaban hermosa y no le faltaba la atención masculina en la escuela secundaria. Tara tenía lo que se llamaba reputación. Bueno, ya sabes, esa chica bonita que no es la más fácil de escalar, pero que aún así no dejará a un chico en problemas. Tara nunca estuvo sin una cita en un baile, pero nunca logró conseguir un novio permanente. Mi mamá les contó a sus amigos cómo Tara jugaba en el campo y mantenía abiertas las opciones. Creo que así fue. Cuando mi hermana fue a la universidad, se vestía cada vez más como una marimacho. Su cabello se estaba volviendo más corto y más juvenil. Para mi mamá, fue solo una fase temporal de la vida hasta el día en que Tara trajo a su amiga a casa para conocer a la familia. Cuando Tara dejó de tener hijos, mis padres recurrieron a su nuera. Simone no los defraudó. La pequeña Victoria Tara lo viseó Rayleigh y pesó 3'7 kg al nacer. Mi hermana se convirtió en la tía mayor y se mudó con nosotros. En aquel momento trabajaba como agente de libertad condicional para la policía de la ciudad. Tara y yo logramos evitar que el médico potencial se ocupara de la mayoría de las responsabilidades de crianza. Simone tiene un gran defecto. A la menor oportunidad, intentará hacerlo todo. Creo firmemente que no se puede ser estudiante de medicina y madre de tiempo completo de un recién nacido. Simone, por supuesto, no estuvo de acuerdo. Si no hubiera intervenido, ella habría quedado exhausta y, al final, no habría podido arreglárselas ni como estudiante ni como madre. Esto se convirtió en una turbulencia y un patrón en nuestro matrimonio. Simone luchó por ser la supermujer y mamá y yo interpreté el papel del marido y padre estricto que fijaba límites. Era, tu estudia si Tara y yo hacemos Vicky y las tareas del hogar. Al final, mi hermana y yo llegamos a un sistema que incluso Simone podía entender que era el mejor parabía. Y fue Tara quien me impulsó a la idea de obtener una educación jurídica. Nunca serás un oficial de policía, Jimmy, pero tal vez un abogado, dijo Tara. Fue un periodo difícil. Trabajaba en una empresa de cable, cuidaba a mi hija y estudiaba derecho. Superé esto gracias a Tara y Simone. Curiosamente, gracias a las dificultades que enfrenté, me convertí en una mejor persona. Simone y Tara estaban en mi graduación de la facultad de Derecho, aunque ninguna de ellas pudo quedarse para la celebración que organizaron mis padres. Simone y Tara trabajaban en el turno de noche. No sabíamos que seis años después sería yo quien defendería a Tara de las falsas acusaciones hechas para deshacerse del sargento gay. Tara nunca lo tuvo fácil en la fuerza policial dominada por hombres. Como resultado, llegamos a un acuerdo con una disculpa y Tara abrió su propia empresa de seguridad. Por otra parte, me gané enemigos entre casi todos los oficiales en activo. Pero valió la pena. Para entonces, la bebé Beta había llegado y la vida había vuelto a la normalidad. Simone completó su residencia en cirugía y yo hice una pequeña pasantía. Estábamos felices y luego Kevin M. C. Farland regresó de Liberia. Kevin, un médico de urgencias, era amigo de Simone de la Facultad de Medicina. Kevin regresó con historias del trabajo realizado en África como deberían hacerlo los médicos. Creo que en caso de emergencia, esperaría que hubiera alguien más disponible, dijo. Era un excelente estudiante académico que no tenía talento para la medicina, que llegué a considerar más un arte que una ciencia. Cuando Kevin regresó, Simone era una cirujana pediátrica certificada. Esta es una de las especialidades médicas mejor pagadas. Simone y yo empezamos a salir del sótano financiero. Ella ganaba tres veces más que yo, pero a mi esposa no le motivaba el dinero. No puedo sacarme de la cabeza lo que Kevin dijo, me susurró al oído después de la noche. No, le dije, no irás. Sé que tengo demasiadas responsabilidades. Necesito pensar en las niñas. No soy libre y no estoy tan loco como para dejar que mi esposa se vaya y morir. Respondí. No me habrían matado y podría haber hecho mucho bien. Es solo un año. Mi esposa me pidió que la ayudara a jugar a médicos sin fronteras durante un año. Ella sabía que no había nada que yo no pudiera manejar. Yo digo, dame un problema y encontraré una solución, dije. Esto me convirtió en un buen abogado, aunque no siempre honesto. Simone también sabía que yo haría cualquier cosa por ella. ¿Pero podría dejar que ella se pusiera en peligro? Es demasiado peligroso, dije. Escuché a Kevin y supe que lo que tenía que decir sería como hierba gatera para mi esposa. Hice consultas y no me gustó nada de lo que escuché. El grupo llega donde otros no llegan. MSF está desplegada en zonas de guerra en Afganistán, Yemen y Siria. Sus objetivos son víctimas de ataques aéreos destinados a otros. Y luego estará la República Democrática del Congo, donde la violencia se dirigió deliberadamente contra los trabajadores de la salud. Todo me decía que debería convencer a Simone de que no fuera. Pero sabía que, en última instancia, no podría hacer eso. Otra mujer se habría sentido contenta con una carrera familiar exitosa. Pero Simone nunca podría ser una mujer más o una doctora más. Había gente que necesitaba ayuda, niños que necesitaban sus habilidades especiales. Tenía que irse y yo lo sabía. Podría haberla detenido, quizás debería haberla detenido. Pero yo la amaba y cuando realmente amas a alguien, puede sentir sus necesidades incluso más que las tuyas. Entonces, al final, la ayudé. Abracé a nuestras hijas mientras estaban sentadas en el sofá de la sala, y Simone se arrodilló frente a nosotros, explicando por qué tenía que ir a ayudar a los niños en África. Cuando Simone anunció al resto de su familia que dejaría su residencia quirúrgica durante al menos un año para trabajar en Médicos Sin Fronteras, fue Tara la primera en acudir en mi ayuda. Para entonces, Vicky tenía siete años y Beth, diminuta de Elizabeth, tenía cinco. Tara llevó a Lisa a la mesa. Mi hermana es la definición misma de la palabra marimacho. Alguna vez había sido una niña muy hermosa, pero ahora se había convertido en una criatura juvenil, todavía hermosa, pero no había manera de que la confundieran con heterosexual. Tara prefiere que sus mujeres sean femeninas y Lisa es 100% femenina. Ella es lo que creo que se llama una chica gay femenina. Lisa es pequeña, una de esas mujeres que pueden usar cualquier cosa y lucir bien al hacerlo. De estatura muy pequeña con cabello largo y rubio a lo largo de su espalda, el tipo de chica que luce más femenina incluso en jeans. Cuando Simone se fue a África, Lisa se convirtió en una influencia femenina para mis hijas, les compraba ropa y veía frozen y poquejantes con ellas. Tara y yo apoyamos la posición de nuestro padre, necesitaba ayuda para que mi esposa se fuera. No solo perdía mi cónyuge sino también mis ingresos. Los nuevos ingresos de mi esposa solo fueron suficientes para cubrir las facturas de sus préstamos estudiantiles. Tuve que pagar mis préstamos, hipotecas y facturas de la casa. El abogado penalista promedio tiene suerte si, después de todos los gastos, le quedan 50.000 dólares al año. Cuando Simone se fue, yo ganaba 60.000 dólares porque pasaba cada hora libre buscando cosas nuevas que hacer. Creo que escribí un testamento para cada miembro de mi familia y amigo que tenía, pero principalmente busqué en los tribunales de la ciudad clientes que conducían bajo los efectos del alcohol, alteraban el orden público o cometían obscenidades. Sobrevivimos e incluso prosperamos, pero no podría haberlo logrado sin Tara y Lisa. Lo que más me preocupaba era. Las noticias procedentes de la República Democrática del Congo nunca han sido buenas. No quería que Simone se fuera, nunca entendí por qué su familia no era suficiente para ella. Tampoco entendía cómo una madre de niños pequeños podía ponerse en peligro de manera tan decisiva. Todo lo que había aprendido sobre el Congo me decía que era un lugar que debía evitar a toda costa. Los dos primeros meses de su ausencia estuvo en Francia realizando unas prácticas. Mantuvimos un buen contacto todos los días, a través de una llamada telefónica y dos, a veces, tres correos electrónicos al día para mí y las chicas. Durante los siguientes dos meses todo fue exactamente igual, pero luego cambió. Hubo llamadas, tal vez una vez por semana y ocasionalmente cartas. Los cambios no se produjeron lentamente, todo sucedió de alguna manera a la vez. Hubo un cambio dramático y luego las cosas siguieron adelante. Las cartas empezaron a llegar una vez cada dos semanas y las llamadas una vez al mes. Hablaba principalmente con chicas. Algo sucedió durante su tercer mes en el Congo. Nunca supe qué exactamente. Todo lo que sabía era que mi esposa nunca volvió conmigo. Fui célibe durante 14 meses, pero ¿Simone era igual de abstinente? Sabía lo, asterisco asterisco, que podía ser el personal médico. ¿Estaba mi esposa teniendo una noche extramatrimonial mientras yo me quedaba en casa y cuidaba a los niños? ¿El doctor Faragi está inventando todo esto o tiene conocimientos que a mí me faltaban? Me preocupaba la seguridad de mi esposa, pero ¿no debería preocuparme su fidelidad? Cuando me detuve en mi onda CRV, mis hijas ya estaban esperando en la acera. Vicky se convirtió en una hermana mayor responsable, tomó la mano de Vicky y esperó pacientemente al costado del camino hasta que yo llegara. No tener madre ha hecho que mis hijas sean más responsables y menos dependientes. Hola papá, dijo Vicky, abriendo la puerta y ayudando a su hermana a entrar. ¿Qué vamos a cenar? preguntó Vicky, abrochándose el cinturón en el único asiento que quedaba en el auto. Creo que tía Tara traerá hígado y cebolla, bromeé. No, no lo hará. Lisa no la dejará, insistió Beth. Papá, suplicó Vicky. Bueno, sabes que tu mamá llegará tarde y a la tía Tara reprimente le gusta el hígado, dijeron las chicas al unísono. Cuando llegamos a casa, las chicas salieron corriendo del garaje y entraron en la cocina. Protestaron contra el hígado cuando vieron cajas de pizza sobre la mesa de la cocina. La tía Lisa les aseguró que nunca permitiría que la tía Tara les diera hígado. Simone no vino a casa a cenar, pero no esperaba que viniera, a la reunión le seguiría un cóctel para los peces gordos y Simone aprovecharía la oportunidad para abogar por un mayor apoyo a médicos sin fronteras. Llegó a casa alrededor de las 8, justo cuando yo estaba bañando a las niñas. Tara y Lisa se quedaron hasta que acosté a las niñas, dijeron que querían hablar con nosotros sobre algo. Después de que las chicas se calmaron, Tara sacó la botella de vino que había comprado y se sentó en el sofá de la sala de estar. Quiero que seas el primero en saber que le pedí a Lisa que se casara conmigo, comenzó Tara de nuevo. Simone fue la primera en felicitar y, un segundo después, la seguí, aunque sabía lo cercanas que eran las dos mujeres. Me tomaron por sorpresa. Continúa, empujó Lisa. Bueno, la razón por la que nos casaremos es porque tu hermana quiere decir que nos casaremos y tendremos hijos, me dijo Lisa. Está bien, serán padres felices, dije. Simone se movía inquieta a mi lado, me faltaba algo que las tres mujeres entendieron instintivamente. Jim, queremos que seas el padre biológico, dijo Tara. Esto me dejó un poco desconcertado, pero antes de que pudiera recobrar el sentido, Lisa intervino. No es solo que seas el hermano biológico de Tara. Quiero que mis hijos tengan un padre como yo te conozco. No puedo imaginar un mejor hombre para ser el padre de nuestros hijos. Solo te pedimos que ayudes a fertilizar, dijo Lisa. Me desconcertaron y sentí un frío gélido que emanaba de Simone. ¿Puedes darme tiempo para pensar? Estaba en el lado seguro, por supuesto, estuvieron de acuerdo y continuamos discutiendo sus planes de boda hasta que se fueron. Simone estaba sentada en el borde de nuestra cama, vestida con una vieja bata de felpa sobre un camisón cerrado. Antes de partir hacia África, durmió conmigo sin ropa. Ahora ella me estaba ocultando su cuerpo. Vi que estaba preocupada. ¿Qué piensa usted al respecto? Ella preguntó. ¿Sobre qué? Ya sabes, sobre donar a Tara y Lisa, dijo. En realidad, no lo entiendo del todo, dije, un poco plano, como era de esperar. ¿En qué estabas pensando? ¿Estamos realmente tan lejos que no puedes entender lo que siento por esto? Bueno, no pensé que estarías feliz, pero no dijiste que no y esto es solo donar tu semilla. Pensé, ¿qué significaría esto para las chicas? No creo que nadie planeara decírselo. Ellos esto hasta que sean adultos. Pero, ¿y si algo les pasa a Lisa y Tara? Estos serán tus hijos si sucede lo peor. Se convertirán en mis hijos sin importar quién los haya embarazado. Nuestros hijos son sus sobrinas. Y Lisa demostró que significó mucho para ellos mientras no estabas. Les debemos mucho. Será difícil para mí rechazarles una petición tan pequeña, dije. Simone no parecía feliz. Quiero pensar y hablar de esto cuando no esté tan cansada, dijo. Eso está bien, ve a dormir un poco, hablaremos mañana por la noche. No puedo mañana por la tarde, prometí salir del trabajo con mis empleados para celebrar. Hoy recibí un premio que Claire dijo que conocías. ¿Qué hiciste esta noche? Simone no parecía contenta con mi pregunta. Hoy fue un día festivo para la gerencia, me reuní con el comité ejecutivo del hospital después de la ceremonia de premiación. Es posible que me ofrezcan un puesto de liderazgo. Ah, ¿y cuándo planeaste celebrar con tu familia? Por favor, Jimmy, no seas así. Estoy haciendo lo mejor que puedo, dijo, haciendo una pausa para recuperar el aliento. Todo parece extraño cuando te vas como lo hice yo. Esperas que cuando regreses, todo será igual. Pero eso no es cierto. Todos siguieron adelante, peor aún, eres diferente y no puedes hacer nada al respecto. Has visto cosas, has tenido experiencias. No todas son malas, pero algunas son terribles, de repente comenzó a sollozar. Caminé hasta la cama, la abracé y la atraje hacia mí. Por un momento, Simone y yo volvimos a hacer lo mismo, un marido y su mujer trabajando en lo que le pasó a ella. Pero luego pasó el momento, ella se apartó y cayó el telón. Esa noche me acosté con el doctor del año, no con mi esposa. Pero la noche no estuvo exenta de intimidad, como muchas otras noches después del regreso de Simone. Tuvimos relaciones sexuales, esto se había convertido en un hábito y Simone empezó todo. En las primeras semanas después de su regreso, Simone dudaba un poco cuando llegaba la noche después de una larga pausa. Estaba impaciente por reanudar las relaciones matrimoniales. Simone se mostró vacilante al principio, como si no estuviera segura de mí, pero todo cambió rápidamente. A las dos semanas de regresar a casa, Simone se volvió muy agresiva en la cama. Este cambio fue inquietante. Cuando nos casamos por primera vez, compramos el libro, Las alegrías de la noche, y trabajamos en él. Simone nunca había sido una aventurera y odiaba darme placer, pero le encantaba recibirlo. Después de África, Simone se convirtió en una tigresa en la cama y como antesala de la intimidad recurría a ataques placenteros que hacían que su corazón diera un vuelco. Si antes era mucho una o dos veces por semana, ahora era todas las noches y dos veces al día si coincidían nuestros fines de semana. Pero ya no hubo más amor. Tenía una sensación clara de que lo único que estábamos haciendo era tener una intimidad. Nos necesitamos mutuamente como si Simone tuviera algún tipo de anhelo obsesivo que exigiera satisfacción todas las noches. La esposa que conocía se había ido, reemplazada por una madre sustituta con demasiada intimidad. Mi mañana comenzaba entre las cuatro y las seis. Después de levantarme, ducharme y afeitarme, desperté a las niñas. Eran buenos soldaditos y ellos mismos iban al baño mientras yo me vestía. Cuando estaba lista para empezar el día, ayudé a las niñas a vestirse. Era una rutina que había perfeccionado durante el año pasado. Se desayunó y se preparó el almuerzo. Nos dirigíamos al garaje. Llevé a las niñas a la escuela y luego fui al tribunal de primera instancia. La mayoría de los días transcurrían así, pero los viernes era más temprano porque necesitaba consultar con el asistente del fiscal de distrito ante el tribunal de primera instancia del viernes. El juez tomó oficialmente posesión de su cargo a las nueve treinta, pero rara vez se sentaba antes de las diez, y solo si el asistente del fiscal de distrito estaba listo. Llegó a las ocho para comenzar a hacer tratos, que fueron bendecidos por el juez de banca. Simone apareció en bata justo cuando las chicas y yo nos íbamos. Dale un beso de despedida a mamá, le dije. Adiós, mamá, dijeron, besando a mamá en la mejilla. ¿Qué tal un beso de mi marido? Simone preguntó cuando casi había salido por la puerta. Me volví y la besé brevemente en los labios. No llegaré demasiado tarde esta noche, dijo. Dejé a Simone sabiendo que correría tres millas antes del trabajo. Otro cambio después de su viaje a África, la antigua Simone hacía pelatis y yoga, y la nueva corría tres millas todas las mañanas de los días laborables y cinco millas los fines de semana. Creo que estaba en la mejor forma de toda su vida y, por supuesto, se veía genial. Todo esto parecía solo aumentar la distancia entre nosotros. En el tribunal de primera instancia, el fiscal adjunto se sentaba en una pequeña habitación situada a un lado. Había espacio suficiente para una pequeña mesa detrás de la cual estaba sentada una bella joven, asistente del fiscal. Había una silla vacía para el abogado defensor. Mis colegas de los rangos inferiores de la profesión de defensa criminal se alinearon en el pasillo. Los conocía a todos, pero no muy bien. Éramos una compañía amigable y alegre. Mis colegas de defensa penal no se daban cuenta de mi reputación algo dudosa. Es difícil mantener las manos limpias cuando se representa a quienes trabajan en el lado sucio de la calle. Representar vigorosamente a su cliente a veces significa romper las reglas. Es posible que haya influido en varios testigos y le haya dicho al cliente que se deshiciera de algunas pruebas antes de que la policía pensara en confiscarlas. Fui un buen abogado, pero no siempre un buen ciudadano. Antes de que pudiera abrir la boca, la asistente del fiscal me entregó su papel con la disposición de la fiscalía. O dijo, refiriéndose a la designación de negarse a considerar una violación no es más que la desestimación de los cargos. Lo mejor que puede hacer en su primera comparecencia. ¿Cuál exactamente? Tartamudeé. Los cinco, dijo. Mire atentamente la hoja de cargos. Señaló las iniciales al lado del nombre de cada cliente. Las letras SK estaban escritas con mucha claridad. El fiscal era Stanisles Katserous, conocido como Stan. Estaba muy orgulloso de su herencia griega. Como dice el refrán, ten cuidado con los griegos que traen regalos, pero no mires el diente a un caballo regalado. Sin duda fue un regalo que me acaba de reportar una cuota de 800 pesos en cada uno de los cinco casos, 4.000 pesos. La pregunta, sin embargo, era, ¿qué quiere Stan? Los políticos no hacen nada sin un propósito. Si Stan quería un favor, no lo pidió. La guapa asistente del fiscal del distrito me miró y se encogió de hombros. Obviamente, ella no entendía lo que estaba pasando mejor que yo. Regresé a mi oficina a las 10 de la mañana. Allí me esperaba June. June es una de mis empleadas, una mujer de 28 años con cinco hijos. La niña mayor tiene 14 años y las cuatro restantes tienen menos de 10. Los cinco hijos tienen tres padres y June nunca se ha casado. Ella hace un buen trabajo administrando mi calendario y entregando documentos. Ella nunca habría logrado trabajar como asistente legal o secretaria en una gran firma, pero yo ejerzo la práctica individual y todo me conviene. Todos los días, June pasa una gran cantidad de tiempo hablando por teléfono tratando asuntos familiares, con su madre, que vive con ella y cuida a los hijos de June. El fiscal Stanislas Katzeros quiere verle, dijo June cuando le pregunté. Son alrededor de las tres en su oficina esta tarde. No es una pérdida de tiempo, pensé, pero ¿qué podría querer de mí el fiscal? Stan me recibió en su oficina, junto con su asistente principal, Betty Gray. Siempre ha habido rumores sobre Stan y Betty. El fiscal tenía más de 50 años y Betty tenía poco más de 40 años. Y si bien no era una belleza clásica, seguía siendo una mujer bonita y solitaria. A pesar de los rumores, sabía con certeza que su relación era puramente profesional. En primer lugar, Stan estaba casado con una verdadera belleza griega traída del viejo país y que era 20 años menor que él. Por otro lado, Betty tiene varios jóvenes con los que sale sola. Pocas personas saben sobre el establo de Betty, pero es poco lo que se puede ocultar a mi hermana investigadora. Stan y Betty me sentaron en un viejo sofá de cuero desgastado en la oficina interior del fiscal del distrito y me ofrecieron café. Cuando su taza estuvo medio llena de crema y azúcar, Stan añadió café y comenzó a explicar el motivo de nuestra reunión. ¿Ha escuchado las acusaciones sobre el centro correccional de Van Patten? Él empezó. Por supuesto que lo escuché. Incluso mi mente, ocupada con las tareas del hogar, no podía pasar por alto un escándalo tan jugoso. Nuestro centro correccional local comenzó su vida como una prisión de mínima seguridad para reclusos varones. La mayoría de sus exreclusos cumplían solo unos pocos meses antes de ser liberadas, a menudo permaneciendo tras las rejas solo por las noches y los fines de semana. Las demandas por el hacinamiento en las cárceles de mujeres del sur y el oeste han obligado al Estado a convertir Van Patten en una prisión de seguridad media para reclusas. La conversión no requirió más que erigir. Las cárceles de mujeres están prácticamente sin vigilancia, ya que nunca se ha oído hablar de una fuga de una prisión de mujeres. El escándalo actual no tiene que ver con la seguridad sino con la intimidad. La noche en prisión es una comodidad y es más común que fuera, simplemente está muy extendido en las instituciones para mujeres. Un hecho agravado por la insistencia del gobierno federal en la igualdad de oportunidades laborales. Debido a su tamaño y número, todas las oportunidades de avance existían solo en las instituciones masculinas. En las instalaciones para mujeres, el trabajo era más fácil y seguro, pero menos puestos significaban menos ascensos. Como resultado, las mujeres oficiales tendían a trabajar en instalaciones dominadas por hombres. Hubo excepciones relacionadas con la geografía, la mayoría de los oficiales procedían de comunidades locales y lo que aspiraba la mayoría de los oficiales era conseguir un puesto más cerca de casa cuando eran nombrados en función de la antigüedad. Así pues, la dotación de funcionarios masculinos y femeninos en las instituciones para mujeres era aproximadamente del 50 al 50. El personal civil de la penitenciaría de Van Patten era predominantemente femenino, pero el personal militar estaba dividido equitativamente entre los sexos. El problema actual surgió de las denuncias de abuso íntimo de prisioneras por parte de agentes varones. Estas denuncias fueron presentadas ante la Comisión Estatal de Correcciones, COC. El COC no es el departamento correccional, el departamento opera prisiones. La Comisión es un organismo supervisor creado después de los disturbios de ATA en 1971. La Comisión es un perro guardián desdentado, informa abuso pero no tiene forma de corregir la situación. El fiscal de distrito local se encarga de la acusación. La conducta íntima entre un oficial y un recluso es, como mínimo, un delito grave de clase D. Stan Katserouz es el brazo de la ley responsable de tomar medidas sobre las denuncias investigadas por la Comisión, si es necesario. Sin embargo, los funcionarios penitenciarios tienden a ser republicanos conservadores. Tienen una unión fuerte y tienden a provenir de familias numerosas que viven en comunidades cercanas. En un condado como Van Patten, procesar a los funcionarios penitenciarios está cerca del suicidio político. La mayoría de los procesamientos de funcionarios penitenciarios, cuando ocurren, tienden a ser federales. Se nombra un fiscal federal que presta servicios en una jurisdicción más amplia. Nueva York tiene solo cuatro distritos federales con cuatro fiscales estadounidenses, pero 62 condados, cada uno con su propio fiscal de distrito. Por lo general, el fiscal de distrito local solo procesa a los reclusos o al personal civil acusado de cometer un delito en el recinto penitenciario. El personal uniformado está principalmente sujeto a procesamiento federal. Sin embargo, ningún fiscal federal estará dispuesto a perseguir casos desesperados. Condenar a alguien, incluso si hay pruebas contundentes de haber cometido un delito íntimo con un delincuente encarcelado, es casi imposible. El fiscal estadounidense desestimó un informe de la COC que detallaba una actividad íntima generalizada en la prisión de Van Patten. Ahora el Estado está presionando a Stan para que actúe. Los liberales del sur y los conservadores religiosos del norte se sintieron igualmente ofendidos por la idea de pasar la noche detrás de los muros de la prisión. Entonces sí, escuché sobre el problema de Stan, pero no vi cómo me afectó. Conozco el informe de COC, dije. Stan no perdió el tiempo y se puso manos a la obra. El gobernador quiere nombrar un fiscal especial, dijo, deteniéndose para dejarme comprender esto. Al principio no quería estar de acuerdo, pero estaba dispuesto a hacerlo si se me permitía decir el nombre de esta persona. Miré de un lado a otro entre Stan y Betty. No podía creer que me estuviera considerando seriamente o que el gobernador estuviera de acuerdo. ¿Y qué dijo el gobernador? Yo pregunté. Él está de acuerdo siempre y cuando sea un demócrata que no esté asociado con las fuerzas del orden ni con mi oficina. Lo revisé esta mañana y todavía estás registrado como demócrata, sonó de alguna manera falso. Apenas conocía a Stan Katserouz, solo nos comunicábamos a través de sus subordinados y la relación era hostil y, sin embargo, me propuso para un puesto político importante. Por supuesto, mi currículum era adecuado. Yo era demócrata, aunque no activo, y gracias a mi hermana, tenía experiencia en enfrentarme al departamento de policía local. Sin embargo, no pasó la prueba del olfato. Stan debió haber visto mi vacilación porque sacó su arma principal. Puede que le preocupe la cuestión de la compensación. Le ofrecí al gobernador 175 dólares la hora y él estuvo de acuerdo. A continuación, no tiene que preocuparse por el pago, el estado correrá con todos los costos como parte de mi acuerdo con el gobernador, dijo Stan con una sonrisa maliciosa. Los honorarios de los abogados son un animal extraño. Puedes cobrar 350 pesos por hora, pero los clientes rara vez pagan la factura completa. En la práctica criminal, usted intenta obtener el mayor anticipo posible, sabiendo que este puede ser el único dinero que verá. Si el cliente deja de pagar la factura, usted permanece en el caso hasta que el juez lo libere, lo cual es poco común. Los fiscales especiales son otra cuestión. Aquí no hay prepagó. La factura se envía a una agencia gubernamental, generalmente el condado. Las legislaturas de los condados nunca se muestran entusiasmadas con el pago de facturas adicionales a los fiscales cuando ya están pagando el salario y los gastos del fiscal de distrito. Pero si el estado paga, solo es cuestión de presentar una factura. Quizás tengas que esperar de 3 a 6 meses para recibir el dinero, pero lo conseguirás. Ya estaba haciendo los cálculos en mi cabeza. Habrá un mínimo de 3.000 horas y a 175 dólares la hora, eso representa más de medio millón de dólares en los próximos dos años, incluso con un aumento significativo de los gastos de oficina. Esto podría agregar 150.000 pesos a mis resultados cada año. Para un practicante solitario como yo, que ganó solo 60.000 dólares el año pasado, esto fue una fortuna. Era demasiado bueno para ser verdad, pero también demasiado bueno para dejarlo pasar. Betty describió el proceso de nombramiento para la oficina del gobernador. Tenía un borrador de mi biografía y una recomendación de Stan. Ella sugirió que pasáramos tiempo juntos durante los próximos dos días para poner todo en orden. Con suerte, podremos acordar una cita para la próxima semana. Salí de la oficina de Stan en una especie de aturdimiento. Regresé a mi oficina recién a las 4. Tara me estaba esperando. Ella comenzó a hablar sobre lo que la atrajo tan pronto como se cerró la puerta de mi oficina personal. Lisa y yo no queremos presionarte, comenzó. Está claro que Simone no es feliz. No queremos crear problemas en su matrimonio. Usted y Lisa no son la causa de mis problemas familiares y lo que pide es justo considerando lo que ambos han hecho por nuestras hijas. Simone recuperará el sentido, dale algo de tiempo, dije. Y aún así, comenzó, pero la interrumpí. Deja esto a un lado. Necesito tu ayuda en un asunto profesional, le expliqué la propuesta de Stan Katserows. Tara era aún más escéptica que yo, pero por razones diferentes. ¿Está usted proponiendo procesar a los funcionarios penitenciarios basándose en el testimonio de niñas de fácil acceso? En el caso, ella preguntó. Porque garantizo que cada uno de los testigos que se quejan tendrá en su expediente un cargo de vagancia, alteración del orden público o comportamiento indecente o, en el mejor de los casos, un cargo de abuso sexual fallido. En el peor de los casos, sus casos incluirán cargos por servir a hombres. Tara sermoneó, volviendo al oficial de policía que era en el fondo. Sin embargo, técnicamente, se trata de violación en tercer grado. Se considera que una persona es incapaz de dar su consentimiento si a. es menor de 17 años, o b. mentalmente, o c. mentalmente incompetente, o d. físicamente indefensa, o e. puesto bajo la tutela o supervisión del Departamento Correccional del Estado, leo en el Código Penal. Así es, y todo lo que necesitamos es un jurado de 12 personas para obtener un veredicto de culpabilidad, dijo Tara. No, necesito que mi investigador obtenga pruebas irrefutables, respondí. Todo esto es sí, pero te ayudaré. Tengo la intención de manejar lo que parece ser un caso bastante fallido mientras tú trabajas en segundo plano reuniendo pruebas reales. Te cuidaré para que puedas trabajar. Así que necesito que empezar inmediatamente, dije. Era una tarea muy difícil, tal vez imposible, pero lo único que tenía que perder era mi reputación menos que estelar. El día era importante para mí, pero mis padres no descansaron. Todavía tenía que recoger a mis hijas, alimentarlas y entretenerlas hasta la hora de dormir. Ellos también deben haber tenido un gran día. A las nueve los acuesto y los pongo a dormir. Lavé los platos, ordené la cocina, guardé los restos de la cena y luego me dispuse a esperar a Simone. Creo que tenía una vaga idea de arreglar las cosas con Simone antes de pasar a los casos del fiscal especial. Entonces, puede que no haya tiempo para discutirlo todo. Debí quedarme dormido en el sofá y despertarme pasada la medianoche. Una revisión de la casa mostró que mi esposa todavía no estaba en casa. Ya era más de la una y media cuando oí el ruido de un coche que se acercaba. Miré por la ventana de la sala, la luz del garaje estaba encendida y vi un deportivo Porsche en el camino de entrada. Mi esposa conduce un BMW. Simone regresaba a casa sin coche y alguien la llevó. En el asiento delantero del Porsche había dos personas, una mujer y un hombre, pero no pude verlos. Ella se inclinó y lo besó, él la acercó a él, pero luego se separaron y ella negó con la cabeza. Salió del auto y caminó hacia la casa. Había luz suficiente para reconocer a mi mujer y leer la matrícula del Porsche, al parecer no me vieron por la ventana. La luz del garaje les iluminaba los ojos y las luces de la casa estaban apagadas. Regresé y me senté en el sofá cuando Simone entró a la casa. Cuando encendió las luces de la casa, se asombró al verme allí sentado. —¿Estás despierto? —dijo mientras el Porsche salía del camino de entrada. —¿Alguien te llevó a casa? —pregunté, como si no lo supiera. —Sí, dejé mi auto en el hospital y vine con Clara —dijo. Hubo una pausa incómoda mientras la miraba fijamente. —Bueno, necesito dormir un poco, ¿vienes? —preguntó, girándose y subiendo las escaleras hacia los dormitorios del segundo piso. Se movió rápidamente y ya se estaba desvistiendo cuando entré a nuestra habitación. —Llegas muy tarde —le dije. —Sí, lo siento, la pasamos bien. —Esperaba que pudiéramos hablar —dije. —Mañana, cuando descansemos —dijo. Me dio un beso rápido en la mejilla y se deslizó hacia el baño para prepararse para ir a la cama. Por la mañana, cuando me desperté, ella ya no estaba allí. Era su día libre y estaba realizando una de sus largas carreras matutinas. Después del almuerzo, vinimos con nuestros hijos y todo lo necesario para una barbacoa improvisada. Claide y todos estaban ocupados haciendo parrilladas y cuidando a los niños, así que Simone y yo no tuvimos oportunidad de hablar. Cuando finalmente llevamos a los niños a la cama, Jaque me llamó aparte con un par de cervezas. —¿Cómo estás? —preguntó. —Creo que está bien, ¿por qué lo preguntas? Respondí. Claide dijo que ustedes dos estaban teniendo problemas, ya saben, adaptándose. —¿Pero qué le dio esta idea? Mi pregunta puso nervioso a Jaque. Me quedó claro que tenía la misión de atraerme. —¿Estás bien? —preguntó Jaque. —No, no está bien, y Claide lo sabe, por eso te hizo preguntar, le dije. —Lo siento, lo siento, pero ella está preocupada y probablemente yo también. —Estabas tan cerca, tal vez deberías ir a algún lugar, por ejemplo, a un psicólogo o a otro lugar, sugirió Jaque. Estaba genuinamente preocupado y claramente orientado hacia el esfuerzo. Su esposa controlaba su matrimonio, lo sabía, y Claide era cercana a Simone, así que eran Claide o Simone quienes me sentían a través de Jaque. —Por mi parte, creo que es un shock después de que Simone se fuera, y si pasa más tiempo con su familia, todo mejorará, agregué. Jaque aceptó esto. —Me pregunté si las mujeres estarían de acuerdo. —El domingo podría haber sido un día de descanso y el día del señor, pero Simone estaba de guardia en el hospital. —Por eso no hablamos ese fin de semana. —A pesar de lo que le dije a Jaque, me molestó el beso que mi esposa le dio al hombre que conducía el Porsche. Pero tuve poco tiempo para pensar porque lo primero que hizo el lunes fue que la oficina del gobernador me llamó y me pidió mi currículum. Después del almuerzo, concertaron una cita para el día siguiente en la capital. La habitación del segundo piso del edificio capital era pequeña. La mujer que se levantó de la mesa era joven, no más de veinte años. Noté su largo cabello castaño y sus grandes ojos marrones. Era muy atractiva y vestía caramente, todo hablaba de riqueza, a Ivy Leaks y conexiones. —Gracias por venir, señor O'Reilly —dijo. —Soy Carrie Wilson. Al parecer mi entrevista no fue con el gobernador sino con un asistente subalterno. —Por favor, tome asiento, no tomará mucho tiempo —dijo, indicándome una silla. Condenada a diez años, cumplió cinco. Después de su liberación, se unió a las hermanas franciscanas. La aspirante a monja confesó públicamente sus pecados. Su testimonio detalló quién hizo qué y cuándo. Parecía una testigo ideal, pero se negó a testificar. Todo lo que quería era que lo que estaba viendo se detuviera. Ella no quería que los pecadores fueran castigados sino más bien perdonados. Los mártires son malos testigos. Rechacé la posibilidad de obligar a la monja a declarar. Una víctima hostil convierte un proceso administrativo en penal y lo último que necesita el fiscal es que la víctima pida perdón y se excuse desde el estrado de los testigos. Los otros testigos de la comisión eran otro grupo de criminales liberados, mujeres mucho menos reformadas que la hermana Teresa. Todos los demás testigos de la comisión tenían una cosa en común, todas las quejas eran antiguas. Nadie pudo presenciar nada de lo sucedido en los últimos cinco años. El plazo de prescripción para la violación en tercer grado es de solo cinco años. En esencia, sus casos quedaron congelados. No tenía sentido. ¿Por qué molestarse con una investigación si el testigo principal no quiere declarar y la otra denuncia está obsoleta? Una vez más, parecía haber una agenda oculta, algo no dicho. Necesitaba hablar con Tara y descubrir cómo pasar de las viejas acusaciones al problema actual. Los violadores eran delincuentes, quizás mi hermana pueda hacer una conexión. Salí de la oficina del COC desconcertado pero decidido. Tara no pudo decirme mucho, sí, hubo casos de intimidades entre oficiales y prisioneros, pero no tantos como cabría esperar. El verdadero problema de Van Patten era que carecía de personal y estaba superpoblado. Pero estoy trabajando en una nueva pista, dijo Tara. ¿Sobre, sí, recuerdas a Nancy Silverman? Claro, desagradable abogada ultrafeminista, dije. Bueno, en breve, pero obviamente, ¿sabes quién? Quiero decir, continuó Tara. Dice que podría tener una pista para mí, dijo Tara, y lo dejamos para más tarde. Mi próximo paso será visitar la escena del crimen, la penitenciaría de Van Patten. Pero antes de eso, Simone había era el día libre y esa noche su mamá iba a llevar a nuestras hijas a ver la última película de Disney, así que yo iba a casa para encontrarme con mi esposa y solucionar nuestros problemas. Revisé la matrícula de Porche y, como era de esperar, pertenecía a Ash Shefaragi, MD. Mi esposa y yo necesitábamos discutir algunos temas. Simone me estaba esperando en casa. La encontré en la sala vestida con un peluche verde y tacones de aguja, que el verde ciertamente le sentaba bien a esta pelirroja. El osito de seda y encaje no ocultaba nada importante. Mis ruidosos hermanos de fraternidad solían preguntar si el color del cabello era el mismo arriba y abajo, en realidad no lo es. Estaba de pie en nuestra sala de estar como una diosa con su vestido de seda verde, sus tacones de 10 centímetros la hacían más alta que yo. Me entregó una copa de martini llena después de regresar a casa, un martini se había convertido en la bebida favorita de Simone. Solía beber raramente, pero eso ha cambiado, un hecho alarmante considerando lo promiscua que se vuelve mi esposa cuando bebe. Al ver mi indecisión, dijo, ¿no es lo que esperabas? Pensé que íbamos a hablar. Hablaremos, pero más tarde, respondí. Bebimos, la bebida era fuerte. Luego me llevó por la corbata por las escaleras hasta nuestro dormitorio. Allí empezó a desnudarme y cuando intenté ayudarla me azotó las manos. No me quites el trabajo, dijo, bajándome los pantalones cortos. Se arrodilló, me quitó los boxers y comenzó a trabajar. Intenté relajarme y desconectar la parte de mi mente que quería hacer todas las preguntas incómodas. Era mi esposa y podía actuar como si fuera fácilmente accesible, pero claramente estaba jugando un juego que tenía como objetivo cerrar la brecha entre nosotros. Nos acostamos en la cama durante la noche sucia, luego ella se acurrucó junto a mí y se quedó dormida por un minuto. Esta era la Simone que conocía, relajada y somnolienta después de tener intimidad, y esta era la esposa que conocía, cálida y feliz a mi lado. No dormí, yo estaba esperando. Esto fue solo un preludio, las preguntas estaban listas y las respuestas probablemente estaban bien ensayadas, pero estaba ansioso por escucharlas y, al mismo tiempo, no estaba seguro de querer hacerlo. Estaba atrapada entre la necesidad de saber y el miedo a saber. Oye, cariño, me quedé dormido, ella dijo. La acerqué con fuerza hacia mí. Sí, he dicho. Amo mucho a esta mujer. H.M., eso es bueno, respondió ella. Es una pena arruinarlo todo, pero tenemos que hablar, dijo, cambiando de tema. Primera pregunta, ¿quién te trajo a casa el viernes por la noche? Un amigo, pero, ¿qué te pasa?, preguntó, porque no sabía que Ash Shefaragi estaba clasificada como amiga, dije. Si sabe la respuesta, ¿por qué hacer la pregunta? O debería ser un interrogatorio, abogado, dijo, alejándose un poco. Estábamos acostados mejilla con mejilla y ahora me volví para mirarla. Esto no es un interrogatorio, pero la pregunta se formula mejor de esta manera, ¿por qué vuelves a casa después de medianoche con un sinvergüenza como Faragi? En primer lugar, él no es un sinvergüenza, es un excelente cirujano y amigo de Clyde Hudson. Se ofreció a llevarnos a ambos y accidentalmente la dejó a ella primero, le expliqué. Había una conexión en el fondo de mi mente que sería importante más adelante, pero por ahora dije, ¿y el hecho de que accidentalmente se metió en tus pantalones? Bueno, finalmente aquí está, dijo. ¿Qué? ¿La falta de confianza, las críticas que existieron pero no fueron expresadas y la razón por la que has estado frío y distante desde que regresé a casa? ¿Me estás culpando? Hizo una pausa y respiró hondo. Por favor, no peleemos, ya es bastante difícil sin enojo. El objetivo de esta noche es empezar a dejar todo atrás, dijo, tratando de mantener todo simple y lleno de amor. Me pillaste desprevenida con tu pregunta, pero tengo que recordar que estoy casada con un abogado, añadió. ¿Quién es esta Ana? Yo pregunté. Ana Sensen del hospital. Me reuní con ella para hablar de nuestro problema y ella sugirió que fuéramos juntas a terapia. Pero primero, tengo que confesarte, ella sugirió que primero te pusiera de buen humor y te recordara nuestro amor común, confesó. Ana es psiquiatra, bajita y fuerte, reconocí. Sí, ella es muy buena y tiene experiencia en este tipo de situaciones, coincidió. Jimmy, mi amor, por favor, ahora, por nuestro bien, deja de hacerte el abogado, suplicó. Me di cuenta de que teníamos un problema tan pronto como bajé del avión. Tienes tus sospechas, las vi en tu cara y las sentí en tu beso. Está bien, pero no me culpes, dijo. No lo haré. Este es un problema muy grande para nosotros y admito mi culpa. Pero tenemos que trabajar juntos para resolverlo, le aseguré. ¿Cómo podemos hacer esto? Ella preguntó. Primero tengo que solucionar el problema, dijo, haciendo una pausa para besarme antes de continuar. Estaba preparado para las dificultades, calor húmedo, falta de saneamiento y un sinfín de insectos, arañas del tamaño de un puño. La terrible comida no era una carga pesada, perderás varios kilogramos. ¿Y qué? De una manera tan increíble, ayudar a las personas que tanto lo necesitan fue la mayor aventura de mi vida y cada día trajo más y más logros nuevos. El sufrimiento que vi está más allá de toda descripción, pero la sensación que se tiene al aliviar ese sufrimiento está más allá de cualquier cosa imaginable. El interminable horror diario eventualmente te desgasta. Los rebeldes respaldados aleatoriamente no hacen distinción entre combatientes y trabajadores humanitarios, no se puede confiar en ellos. No pueden ser menos peligrosos que los rebeldes. De su lado, relata Simone, buscando simpatía y comprensión. La abracé y le dije, tú lo sabías, te lo advertí antes de que te fueras. Lo sé, dijo, pero es imposible conocer el horror hasta que lo enfrentas, o cuán grande es la necesidad de manos fuertes hasta que están cerca. Te necesitaba desesperadamente, pero estabas lejos, dijo. Dijo, enterrando su rostro en mi pecho, suspirando. Ella empezó de nuevo. Leroy era un hombre negro alto y apuesto, era nativo de Chicago y paramédico. Lo conocí el primer día de mi estancia en Katanga. Leroy había estado en el campamento el tiempo suficiente para conocer los entresijos. Estaba tratando de mantener un ojo a la chica nueva de Nueva York. Por supuesto, Leroy quería meterse en mis pantalones y coquetear de manera indecente. Muchos de nuestros compañeros de trabajo tenían relaciones íntimas. Más en parte, era una necesidad física, pero sobre todo, era una sensación de que la muerte podía. Mañana. Me contuve, estaba casada y sabía que mi marido no me traicionaría. ¿Por qué tuve que traicionarlo? Porque estaba asustada y sola, reveló Simone. Laura era una enfermera negra de Atlanta, era mi vecina en la tienda. Había 12 países representados solo en el personal médico, pero intenté ceñirme a los estadounidenses. Me volví cercano a Laura. Un día, ella y su equipo partieron hacia unas instalaciones ubicadas a 5 millas de nuestras instalaciones principales y nunca regresaron. Pasaron dos días antes de que encontraran su coche quemado, encontraron lo que quedaba de los hombres pero no de las mujeres. Laura simplemente desapareció para no volver jamás. Podría haber sido yo en su lugar. Esa noche caí en los brazos de Leroy y durante los siguientes cinco meses fui su compañero en todos los sentidos. El día que Leroy regresó a casa, me reuní con Jared, un médico de Los Ángeles. Dormí con Jared la mañana que me fui. Antes de que preguntes, no fue solo una noche, era algo más, pero era solo una relación temporal. Mi tiempo con Leroy y Jared fue una cuestión de tiempo y lugar. No existíamos en el mundo fuera de la República Democrática del Congo. Por favor, dime que lo entiendes, concluyó. Entendí. No me gustó, pero entendí lo que pasó. Ella yacía en mi cama, cubriéndome completamente a pesar de su altura de 1,78 metros. Era pequeña y frágil. La amaba mucho, pero en ese momento también la odiaba. Ella me había traicionado de muchas maneras y ahora me sentía estúpida. Di algo, exigió. ¿Qué debo decir? ¿Qué nos ayudará a hacer las cosas bien otra vez? Yo pregunté. Ana dice que deberíamos realizar una consulta juntos. Dice que si trabajamos juntos en esto, podemos arreglar todo. ¿Irás? Ella preguntó. Me separé de ella y me levanté de la cama. ¿A dónde vas? Exigió. Iré a terapia, pero ahora mismo necesito mantenerme alejada de ti, dije y salí de la habitación. Cuando me fui, ella lloró. Continúa en el siguiente vídeo. Suscríbete al canal y dale click a la campanita para no perderte la segunda parte final. El enlace a la segunda parte estará en la descripción de este vídeo a continuación. ¿Qué te parece nuestra primera parte de la historia de hoy? La esposa aquí está ciertamente equivocada porque si no te gusta el comportamiento de tu marido, ¿por qué no lo dices? Pero no, ella tuvo que engañarlo a sus espaldas y finalmente confesar durante la zorra. Me pregunto, ¿qué pasará después? ¿Qué opinas de la primera parte? Escribe en los comentarios. Nos vemos en los comentarios.